Lata fans, amantes del cine, bienvenidos al cuadro de honor de cine según la lata. Hoy sacamos nuestros fieles compañeros del baúl, sí, nuestros juguetes, nuestros primeros mejores amigos, los que nos acompañaron durante años y que sufrían toda clase de heridas y experiencias, pero que siempre, siempre permanecieron a nuestro lado. Les hablo, sí, de los juguetes. Los juguetes que cobran vida, ese es un tema que varios cineastas han aplicado dándole enfoques de todo tipo como comedia, terror, nostalgia, moralejas y aventura. Así que ya se la saben, del 5 a 1 las películas que hemos elegido para ti y damos tributo a las cintas donde uno o más muñecos cobran vida. Número 5, Small Soldiers. Small Soldiers o Pequeños Guerreros es la historia de dos grandes grupos de juguetes. Por un lado, una especie de grupo de héroes militares que fugen como los malos de la historia y por otro lado, unas criaturas conocidas como los Gorgonitas, que son una raza de juguetes que pretenden ser libres y encontrar su lugar en esta tierra. Estos cobran vida debido a un desarrollo de tecnología de última generación que hace a los muñecos más reales sin medir que las consecuencias serían que un grupo de élite pondría de cabeza a toda una familia y prácticamente a un vecindario entero. Aquí sale Kirsten Dunst cuando era puberta dando gritos como adolescente incomprendida. Es una película entretenida, palomera, bien lograda, si tomamos en cuenta que salió en 1998. Número 4, Pinocho. Un clásico. Uno de los cuentos más conocidos de Disney que cobró vida en 1882 y que llegó a la pantalla grande en 1940. Para que se den en cuenta lo antigua que es y lo más impactante es que nos sigue latiendo esta movie. Esta peli fue la segunda película animada de Disney y trata de esta marioneta que no la basta con ser manipulada por hilos. Él quería ser un niño de verdad. Me muevo. ¡Uh, mira papá, mira! En su camino a conseguirlo vivirá muchas aventuras, todas llenas de lecciones y es por eso que Pinocho se ha quedado en nuestros corazones. Y no solo él, también su papá Yepeto, su conciencia Pepe Grillo y esa peculiar naricita que crecía con mentiras. Concepto muy popular entre las chicas de hoy en día. ¡Mienteme Pinocho, miénteme! Se ganó el Oscar en 1941 como mejor banda sonora y mejor canción original y lo curioso es que en taquilla le fue bastante pinza. Sí, bueno, ¿está Yepeto? Sí, llame a Yepete. Número 3, Ted. Ted apenas tiene unos días de estrenada, pero el impacto ha sido tal que ya consiguió un lugar en este conteo. Un pequeño niño pide un deseo con todas sus fuerzas. Que su osito de peluche sea real. 27 años después, ese niño y su oso ya tienen 35 años y viven una vida de diversión algo irresponsable con el uso de drogas, alcohol y fiestas locas con bellas mujeres. Todo esto en un tono de comedia. ¡Laurie! ¡Hey! ¡Estás de casa early! ¿Quién son estas chicas? ¡Oh! ¿Dónde está mi hombre? ¡Laurie! ¡Esto es Angelique, Heavenly, Shireen y Sauvignon Blancas! ¡Suéltame a Dios! ¡Esto es Sauvignon Blancas! ¡Parece a ti chevron! El director, guionista y voz de Ted es el mismo creador de otra serie animada también pasadísima de lanza que se llama Family Guy. Este oso de peluche que cobra vida ya tiene la medalla de bronce y amenaza con convertirse en un clásico de la comedia subida de tono y sin pelos en la lengua. Número 2, Chucky. ¡Chucky el muñeco diabólico! Otro juguete que tomó vida y atormentó a varios chavitos en 1988. Una cinta de terror donde un asesino hace un rito satánico para transportar su alma al cuerpo de un muñeco que se convierte en un ser sanguinario que mataba a todo lo que se le ponía enfrente siempre tratando de poseer el cuerpo de su dueño, el pequeño Andy. ¿Puedo pedirle a ti? No diré a ti. Ya después salió Chucky 2, Chucky 3, La novia de Chucky, La maldición de Chucky. Cada película que salía era cada vez más absurda y Chucky estaba cada vez más madreado pero pues parece que no lo matan con nada a este pelirrojito. Se dice que en taquilla, en total, las cintas recaudaron 176 millones 42 mil 376 dólares. Es por ello que se ha convertido en un clásico contemporáneo, una bizarra saga de culto. Aunque el verdadero impacto fue cuando la realidad superó a la ficción. Y truchas porque parece que no será lo único que veremos de Chucky ya que se planea otra película. Todavía no se sabe si llegará al cine o será solamente en video. Vamos con el líder del conteo. Número 1. Toy Story. En 1995 llega esta joyita, una película animada dirigida no solo a niños sino también prácticamente a todas las edades. De cualquier forma, todos tuvimos juguetes, ¿no? Es la historia de la vida secreta de todos los juguetes del mundo que cobran vida justo en el instante que no los estamos viendo sus dueños. No los estamos viendo sus dueños. ¡Hola! ¡JOYA! ¡Aaah! Headed for a showdown. Mi nombre es Woody. Son tres películas llenas de diversión, aventuras y lecciones que vamos viviendo junto con Woody, con Boss y otros tantos personajes como el señor Carepapa, Slinky, Barbie, Rex, entre otros. El problema son mis manos. Son demasiado cortas. Se ha ganado una cantidad de premios que pa' qué les cuento. Pero sobre todo el cariño que le hemos tomado a esta historia que nos muestra incluso crueles realidades de la vida de los juguetes. Güey, casi nos hizo chillar la última película. Estos brothers también han hecho una fortuna, no solo con las películas, también vendiendo su mercancía como pan caliente. Por eso, y muchas cosas más, son el primer lugar de nuestro conteo. Así nos pusimos nosotros, pero queremos saber cuál es tu favorita, cuál es la que más te late a ti. Así que te invito a que entres al Facebook oficial de la data, acá abajo en la descripción te dejo la liga, le das click, y vas a encontrar una encuesta para que tú votes por tu película favorita de juguetes que cobran vida. Ya de pasadita también te digo que te suscribas dándole click en este botoncito porque así luego luego te enteras cuando hemos publicado un nuevo video, un nuevo top 5, escenas de película, los estrenos, las entrevistas exclusivas que tenemos para ti, siempre hablando de cine entre cuates. ¡Vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido, síganme en el Twitter y nos vemos en el cine. ¡Gracias!